Música Hace 20 años que venimos haciéndole el homenaje en el día del cumpleaños al Tata, me fascina y hoy tenemos la posibilidad de salir del teatro y venir a cantarle acá al lado al viejo. No sé que es gracioso porque muchos me dicen, ¿a dónde está enterrado el cuchi? No he ido nunca al cementerio. Yo creo que el cuchi no está en el cementerio, está en las partituras, en la música, cuando yo lo canto mi Tata siempre está al lado. Y me encanta venir acá y haberle cantado hoy y me encantó cuando pusieron la estatua a venir a cantarle ese día. Y bueno, que se genere algo espontáneo, de los 29 venía a cantarle siempre. Y él celebraba con nosotros, comiendo algo, con algún amigo que venía a la casa. Y hemos tenido una vida discreta y los festejos de cumpleaños eran discretos. Ahora por ahí son más exagerados. Pero es por las ganas de estar con el viejo y de extrañarlo. Y de bueno, de estar con él el día del cumpleaños. Como músico y como compositor, qué decirte yo, para mí ha sido un genio. Y por eso lo canto, no solo porque sea mi Tata, sino lo canto porque me gusta su obra. Con mi mano de lana, mi dita y te voy a acariciar. ¡Bien! ¡Gracias!